...de la provincia de Jujuy, gobernador Morales, soy Luis Novarecio. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo está? Bien. El lío que armó, gobernador, se lo voy a decir después de Guadalupe, se lo va a preguntar más técnicamente. El lío que armó, que negoció con Cristina, con Maza, para la diputada Reyes en el Consejo de la Magistratura. ¿Ya está? ¿Se calmó todo? Sí, casi que soy kirchnerista, ¿no? Prácticamente. Después de toda una trayectoria, me convertí. No, son todas mentiras, creo que hay información falsa circulando y que, bueno, lamento que algunos periodistas la tomen. Bajo ningún punto de vista, el cargo de Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura es negociable, no es moneda de cambio de nada. Le corresponde y le pertenece al radicalismo por el fallo de la Corte y la Constitución, como el lugar de Luis Juez le pertenece al PRO y nos pertenece a Juntos por el Cambio. Pero leo una pregunta concreta. Hoy Cerruti dijo, no descarto ni confirmo que se haya reunido Morales con Maza y una parte del kirchnerismo. ¿Hubo reunión o no hubo reunión? ¿Qué es eso? Ni descarto ni confirmo. Cerruti, ¿qué? El tema. Obvio que hablé con Sergio Maza, entonces que confirme que hablé con Sergio Maza. Hablé antes de que dividan el bloque, porque me advierte Mario Negri que estaban dilatando la designación de juez y de Roxana Reyes y le pedí que cumplan con la Constitución, el fallo de la Corte. Le dije, porque tenemos una relación de amistad de mucho tiempo, más allá que políticamente, le aclaro, no va a eso, así como en el 2015 quise que hagamos un acuerdo, hoy no. Abrazó el kirchnerismo y abrazó un espacio que no comparto, así que good show, que tenga éxito. No, no sé, nosotros estamos en otro proyecto político, pero sí le dije que cumpla con la Constitución, el fallo. Luego volví a hablar con Sergio Maza, como también lo han hecho algunos presidentes del bloque, cuando dividen el bloque en el Senado para hacer esa trampa, que además son malos para hacer trampa, lo pusieron a recalde, ponen a uno que no tiene el tiempo y todo esto que hace mal el gobierno, concuerdo con lo que acaba de decir el señor que habló recién, que es el gobierno más ineficaz que hemos visto en la historia. Pero digo, nosotros vamos a seguir luchando por eso. En ese momento cuando dividen, volví a hablar con Sergio Maza y le dije, no, nosotros vamos a reclamar judicialmente ese espacio que le pertenece a Juntos por el Cambio, no estamos de acuerdo y que no atropellen en la Cámara de Diputados y le volví a pedir que designen como corresponde. Ese es el diálogo que lo dije todo el día. Pero quiero resaltar esto. Así que Serruti lo que tiene que decir, no sé, la vocera que tiene él, por eso está tan mal. Pero habla del presidente también ella, ¿no? Eso le quería preguntar el gobernador. No, no, con el presidente no hablé, no hablé. Hablé con el presidente cuando se trató el tema del Fondo Monetario. Miren, se puede decir muchas cosas. Pero esperen una cosa, Gerardo, le quería decir esto. Acaba de decir, a Sergio Maza, good show. Nunca más la posibilidad de pensar de estar cerca de él. Y lo que pasa es que políticamente no, yo soy amigo. Además, desde chiquito mi papá me dijo, vos elegís a tus amigos. Ahora hay muchos que me quieren decir con quién tengo que hablar y con quién no. En este país que necesita diálogo, Luis, y que tiene que terminar con la grieta. Entonces, digo, me parece esto, no hablemos esto, lo otro, no lo comparto. Pero bajo ningún punto de vista comparto su proyecto político. Y sí me gustaría que se consolide Juntos por el Cambio. Y el año que viene, si hay la posibilidad de incorporar otros sectores del peronismo, así como hicimos con Miguel Pichetto, sí me gustaría. Eso lo va a debatir y lo va a definir mi partido Juntos por el Cambio. Pero se lo adelanto, no ando a escondida. Cuando planteé el tema de votar el Fondo Monetario lo hice. Cuando votamos en contra del presupuesto dije que no estoy de acuerdo. Porque no puede ser que cuando firmo el consenso fiscal, de cara digo, tengo que firmar el consenso fiscal. Más allá de que algunos del espacio no estén de acuerdo. No ando a escondidas. Gobernador, lo nombran a Miley en el comunicado de Juntos por el Cambio. ¿No le están levantando el precio? No, no, para nada. Hay que terminar con ese debate. Porque hay algunos dirigentes Juntos por el Cambio que lo reivindican. Dicen, tenemos un pensamiento parecido. Porque se prenden de la moda, de la moda derechista. No quiero dar nombre porque si no después entramos en la pelea interna que es secundaria. Me parece bien que Juntos por el Cambio haya abordado este tema el señor Miley, que es un salto al vacío, que no tiene nada que ver con Juntos por el Cambio, no forma parte de Juntos por el Cambio, busca la división de Juntos por el Cambio y hay algunos que ingenuamente se enganchan y que hoy deben pretender más un acuerdo con Miley que con algunas fuerzas políticas que integramos Juntos por el Cambio. Entonces, fue contundente la comunicación de ayer. Fortalecer Juntos por el Cambio, Miley no forma parte del espacio, quiere dividirlo, Juntos por el Cambio es la única fuerza que viene hace más de una década luchando contra el kirchnerismo como una cultura de la violencia y la corrupción en este país y reafirmamos ese proyecto. Así que a mí me parece que está muy bien que hayamos abordado ese tema. Gobernador, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Según la nota de Ricardo Roa, no es lo único que se negoció la designación de Roxana Reyes, sino también sacar el proyecto de ley de ampliar el Consejo de la Magistratura y incorporar en vez de 17, llevarlo a 19, algo que podría beneficiar también a la UCR. ¿Qué hay? Pero eso no es verdad, a ver, pero no es verdad eso. Alfredo Cornejo, como presidente del Interbloque, por instrucción de la mesa de Juntos por el Cambio y yo como presidente del partido, y Luis Naidinov y Esquiabone, fueron los que lideraron la posición de nuestro dictamen que incluye 20 miembros e incluye a la Corte. Lo que quiere Cristina es sacar a la Corte por la pelea que tiene la Corte, no es nuestra posición. Y todos los senadores votaron, perdimos la votación, pero todos los senadores, inclusive los senadores de Jujuy, votaron a favor de ese dictamen. Entonces, ¿de qué me hablan? Que yo voy a cambiar el voto con los diputados en la Cámara de Diputados cuando la posición de Juntos por el Cambio estructural, institucional, respecto del tema de la justicia y del Consejo de la Magistratura, es esa. Eso no es verdad. Como no es verdad el dato que se tira de que el diputado Rizzotti u otros diputados votaron 80 leyes del kirchnerismo, casi que forman parte del bloque kirchnerista. Es la verdad para risa. Ya les dije en el bloque que les pasen una información de todas las leyes y quién votó cada quien de cada bloque que ley. Cuando se votó, apenas asume Alberto Fernández esa ley de emergencia, yo dije públicamente que estaba de acuerdo en que se acompañe al gobierno que se hacía cargo. Votamos el presupuesto y le dije a mis diputados, los diputados de Corrientes también lo hicieron. Bueno, consenso fiscal que firmamos, lo dijimos de cara a Juntos por el Cambio. Es decir, no andamos a la escondida. Cuando se rechazó el presupuesto, ahora hace poco tiempo, dije que no estaba de acuerdo. Fui y se lo dije a mi bloque y lo dije en Juntos por el Cambio. Y cuando se trató bienes personales, permítame Luis, cuando se trató bienes personales, no es cierto, fui al bloque y les dije, ustedes hagan lo que quieran. De acá para adelante, el radicalismo no es un partido parlamentario solamente. Hay tres gobernadores y 412 intendentes. Nos consultan a nosotros. Y cuando el PRO se quiso retirar del recinto, el radicalismo se quedó. Pero sabe qué pasa, lo voy a poner en términos gráficos, yo sé que usted no quiere dar nombre, pero lo voy a poner en términos gráficos y concretos. La impresión vista desde afuera es que hoy, finales de abril del 2022, Patricia Bullrich está más cómoda al lado de mi ley que al lado suyo. No sé, yo... Cuando está conmigo creo que se siente bien. No lo sé. Y cuando está conmigo parece que se siente estupenda. Bueno, parece que... Bueno, tal vez la pone más joven. Pero ella le cuestionó a la reunión de ayer la amistad con Maza. ¿Es verdad eso que trascendió que hay que ser amigo de Maza? Él hizo un comentario así. Sí, ahí hubo una disputa de Horacio. Dijo Horacio, yo soy más amigo de Maza que vos. Me dijo. Le digo, bueno, no, vamos a entrar en esa competencia ahora. Y algunos dicen, bueno, no hay que ser amigo de Maza. Lo único que falta es que yo a esta altura, no es cierto, después de 60 años, a mí me digan qué amigos tengo que elegir, con quiénes tengo que dialogar y con quiénes no. Sí, estoy bien parado. Creo, puede que esté mal, digo yo, desde mi punto de vista. Es decir, uno trata siempre de hacer lo correcto. La verdad es total, pero estoy parado en un lugar. Que es romper la grieta, que es el diálogo. Digo, mire, la Cámara que le va a tocar al gobierno que llega en el 2023 va a tener menos número que el que tuvo Mauricio y que el que tiene el frente de todos. Necesario el diálogo en este país, si no, no va más. Es decir, no podemos ir de fracaso en fracaso y de eso tenemos responsabilidad. Primero el frente de todos está siendo un desastre y que la gerente tiene razón en tener la bronca que tiene porque no van a tener la capacidad de controlar la inflación porque están peleados permanentemente. Pero también tenemos responsabilidad nosotros como gobernador hasta hace dos años y un poco más. Entonces, digo, reflexionemos sobre eso y no saltemos al vacío. ¿Por qué vamos a hacer acuerdos con mi ley? No sé, este muchacho cuando sea más grande espero que conozca un barrio pobre. Que le conozca la cara a algún pobre para que se dé cuenta de por qué tiene que haber escuelas públicas y tiene que haber salud pública en este país. Y reafirmo la concepción de Juntos por el Cambio de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ni Estado mínimo del neoliberalismo ni Estado máximo del populismo. Esa es la concepción que tenemos. Entonces, no tenemos nada que ver con mi ley. Y llegar a montonados, y llegar a cualquier precio para fracasar de nuevo, prefiero no. Así que mejor hagamos las cosas bien. Gobernador, la última para terminar. Volviendo al tema de este posible acuerdo con Massa. Fuentes de diputados a mí me dicen que Massa no da un paso sin negociar con la oposición todo porque sabe que tiene que construir consensos para sacar adelante las leyes que le está demandando el oficialismo. Teniendo en cuenta que usted tiene una relación personal, ya desmintió la versión del pacto. ¿Pero no hubo ni siquiera un llamado? ¿Para qué? De Massa con usted, conversando sobre este tema, esta maniobra del kirchnerismo para el Consejo de la Magistratura. No, le dije que yo hablé antes de que partan el bloque, en esa trampa que hicieron, hablé con él. Y luego de que partieron el bloque, volví a hablar con él. Ayer no tuve ni tiempo de hablar con él. Y me dijeron recién que el cumpleaños de él. Así que ya le había mandado un mensaje de felicitación. Pero ahí, ¿de qué hablaron? Lo que hablamos es lo que le acabo de decir. Le reclamé y le di un buen consejo de amigo. Que se cumpla la ley. Que cumpla la ley y la Constitución. No le voy a decir lo que le dije. Ahora vamos con la última. Prefiero una interna más. Pero además Massa, obviamente, que tiene que buscar y todos nuestros bloques hablan con el presidente de la calle. Pero además, él ha tenido un rol importante. Sí, no debería opinar. Pero la verdad es que discutir de si hablar o no hablar es una cosa insólita, ¿no? Pero claro. Pero la verdad es que, pero pues, nada. Es una opinión absolutamente que no corresponde. Pero sí, ahora quiero terminar con esta pregunta. Que la comparto, Luis. Pero claro, pero digo, a esta altura, el partido, no es que no fue fantástico con las parcialidades, con las individualidades. No es que la estamos pasando súper bien en el país. ¿Se imagina, preferiría una interna primaria abierta, simultánea y obligatoria con muchos candidatos? Macri, Larreta, usted, Bullrich, Vidal, quien fuera, ¿o prefiere que se llegue con un consenso de los dos grandes sectores? No sé, el radicalismo, el pan radicalismo y el pan pro. Y al consenso lo veo un poco difícil, porque el pro cree que le tienen que tocar a ellos. Me parece que vamos a ir a una disputa en las PASO. Va a haber un candidato radical. Estaría bueno que sean varios candidatos del pro, así pasamos por el medio, Luis. Pero bueno, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Falta tiempo. Le dejo un saludo y gracias como siempre. Bueno, gracias. El gobernador Gerardo Morales, Urgente en La Nación Más.